Está la regla de los cuatro regalos, ¿vale? ¿Qué sería esto? Pues tratar de regalar algo que el niño necesite, pues imagínate, la foto de fútbol, ¿vale? O una mochila nueva para el cole. Después, otro regalo que sea algo que al niño le haga mucha ilusión, como complacer un poquito lo que ha pedido más allá, a ver si lo necesita o no. Luego, algo para leer, ¿no? O que sea educativo, algún juego de mesa o algo así. Y luego, el otro regalo, pues sería algo que el niño pueda usar, ¿no? Como algo de ropa, pijama, ¿vale? O unos botines, por ejemplo. Esto sería como las cuatro reglas, ¿vale? Los cuatro regalos. Pero bueno, luego esto es adaptativo un poco a la familia. También está el juego de si vamos a diferentes casas, que los regalos estén como repartidos. Pues si regalamos a lo mejor algo que tenga dos partes, pues una parte en casa y otra parte en casa de la abuela, por ejemplo. Y también así como retar al niño, ¿no? A que complete, ¿no? El regalito en las diferentes casas y así hacer también como un juego de los regalos. Tenemos que ser conscientes de que las pantallas están presentes, ¿vale? Y los menores van a estar con las pantallas sí o sí. Sería más adecuado intentar que esa posición sea gradual y sea positiva, ¿vale? Las pantallas pueden ser muy buenas si sabemos usarlas bien. Ahora, si las usamos y nos quitamos, ¿no? Pues vida social o otro tipo de contacto con otros juegos, ¿vale? Pues entonces ahí es cuando se vuelve disfuncional, ¿no? Se vuelve, bueno, un poco patológico, ¿no? También incluso en algunos casos, pero bueno. Las pantallas pueden estar presentes, ¿vale? Pero siempre tenemos que pensar, ¿para qué? ¿Vale? ¿Qué necesidad queremos cubrir? Por ejemplo, si regalamos con un móvil, ¿vale? ¿Para qué lo regalamos? Y si el niño está preparado, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta necesidades familiares. No es lo mismo un niño que ya de por sí usa mucho las pantallas porque hay muchas horas de televisión, etcétera, etcétera. Y a lo mejor queremos fomentar más vida social, ¿vale? Entonces a lo mejor ahí no deberíamos regalar un móvil, ¿vale? O si, oye, vivimos en medio del campo, el niño necesita estar en contacto con la familia cuando sale, en contacto también con los amigos. Oye, a lo mejor, además el niño está preparado, maduro, puede respetar ciertas normas de uso. A lo mejor ahí sí que pueden regalar un móvil. El tener más cosas, competir con el otro, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que hacer nosotros la labor educativa, ¿no? De que, bueno, pues si se tiene que frustrar porque no tiene todo lo que quiere, pues tendrá que frustrarse y nosotros tolerar esa frustración, ¿no? Y bueno. Acompañarles un poco en eso y ser nosotros ejemplos de que tener todo nunca, para empezar nunca, vamos a tener todo, ¿no? Porque siempre vamos a querer algo más y que, bueno, y que mejor la calidad, ¿no? Que la cantidad. No, 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 no.